Me causa gracia encontrarme con esta clase de cosas. París 2024, ¿qué significa realmente la ceremonia de apertura? Una larga entrevista con su coautor Patrick Boucheron. Y para escuchar esto que comenta este artículo, ¿no? Mira esta parte. Éxito mundial. En el centro de las polémicas, la ceremonia de apertura de París 2024 y su historia. Sí, convengamos que... como la apertura más desastrosa de la historia. Y su historia, justamente. ¿Cómo es su historia? Como la más odiada por millones de personas. El tema es que encima, en todo este artículo, nos muestran hasta un gráfico para intentar de alguna forma disfrazar esto de, no sé, alguna especie de éxito. Aunque hay una manera demasiado, pero demasiado sencilla de refutarlo. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta y un comentario. Con eso me ayudas más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Bueno, resulta que acá comienzan de la siguiente manera. Escucha esto. La ceremonia de inauguración de París de 2024 fue vista por 300.000 parisinas y parisinos y más de mil millones de personas en todo el mundo. Muchos otros están descubriendo o descubrirán fragmentos de ella. Bien, esto es cierto. La audiencia fue considerablemente grande y esto es obvio. Había mucha gente que estaba esperando las Olimpiadas, pero no esperaban justamente encontrarse con esto. ¿Me explico? Veremos cómo le van a las próximas Olimpiadas, lo cual creo que no le va a ir demasiado bien. Pero bueno, mira lo que hay acá abajo, que es simplemente increíble, porque nos meten este gráfico básicamente, ¿sí? En el mismo nos podemos encontrar con que un 5% de la gente considera la apertura como muy fallida, un 9% la considera bastante fallida, un 42% la considera bastante exitosa y un 44% la considera un gran éxito. Pregunta importante, ¿no? Si tan exitosa fue, ¿por qué el mismo Comité Olímpico salió a pedir disculpas? Otro detalle a tener en cuenta es lo que aparece en la parte inferior de este gráfico, por lo menos supongo que lo añadieron, genial, podrían haberlo omitido si quisieran, pero bueno. Dice, encuesta realizada el 27 de julio de 2024 a una muestra de 1.488 franceses mayores de 18 años. O sea, porque encuestaron a menos de 1.500 personas ya pueden asegurar que es un éxito. Sí, claro, le hicieron las preguntas a 1.300 progres y dejaron casi 200 para que no parezca tan manipulado. Me causa gracia porque en un momento dado le preguntan cuál era el papel del coautor de todo este desastre y responde de la siguiente manera. Escucha esto. Estábamos ahí para garantizar la coherencia global del relato, dejando al mismo tiempo libertad a los artistas para crear lo que habíamos visto. Imágenes que, repito, implican imaginarios. La imaginación es también una virtud historiadora y su valor cívico la convierte en una práctica de la hospitalidad. En este caso queríamos contar una historia de una ciudad que acoge al mundo y hace gala de sus poderes imaginarios. Poderes que son lo contrario de la fuerza porque no son marciales. Tanta imaginación me hace acordar Ubisoft, te juro. Tanta imaginación que se piensa que representan a todo el mundo cuando no representan ni siquiera a quienes ellos dicen representar. Y Patrick responde a la pregunta, ¿qué quería mostrar? De la siguiente manera. Miramos al pasado revolucionario de este país para afirmar nuestra confianza en el futuro. Sí, todo irá bien. La verdad es que no creo que les esté yendo muy bien, pero bueno, escucha esto. Quería dejarme llevar jugar al juego de la escritura colectiva, dejarme llevar con los coautores en un desfile imaginario, confiando no solo en las imágenes sino también en esa energía de los cuerpos. Posiblemente podría ser un comentario relacionado con el comentario de a esa energía de los cuerpos, pero te aseguro que el video me lo tumban en 10 minutos, así que sigamos. Escucha esto. Cualquiera que fuera el contexto, había motivos para preocuparse por llevar himnos y banderas a la plaza del trocadero, donde estarían los jefes de estados, pero era lo que había que hacer. Sí, claro, con uno de los jinetes del apocalipsis al frente, ¿no? Eso es lo que pretenden, caos. Claro, eso es lo que pretenden, porque mientras más divididos estemos, más poder tienen ellos haciéndose las víctimas. No obstante, cada vez somos más los que estamos viendo esta clase de cosas y prestando atención y rechazando esta clase de cosas que son como mínimo, como poco, ridículas. Y escucha esto. En detalle, ¿en qué medida describen bien o mal cada una de las siguientes descripciones la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de París 2024? Fíjate esto. Innovadora, festiva, bien organizada, espectacular, inclusiva para todos, a la altura de sus ambiciones, de una... da una buena imagen de... da una buena imagen de Francia. Popular, histórica, que representa los valores de Francia, que me hace sentir orgulloso. Fíjate lo que es esto. Del 0% acá, todos están en 86, 86, 86, 85, 83. ¡Oh, boludo! ¡Zastre, espectacular! Todo el mundo le pareció fantástico. Otra vez encuestaron a los mismos de antes. Acá lo ves. Una muestra de 1.488 franceses. Lo mismo. Pero escuchá lo que dice acá. Yo con esto ya vamos terminando. Escucha esto. Esta imagen, o sea, la anterior, podría ser un punto de parada. Tal vez podríamos utilizarla como punto de partida para dejar de dejarnos intimidar por una derecha identitaria que habla muy alto en las redes sociales. Pero, ¿a quién y qué representa? Bueno, convengamos que podríamos decir lo mismo de ellos. ¿A quién representan? Son un 0,5% de la población mundial. ¡Me estás jodiendo! Y dice, nos dicen que estamos desconectados del suelo, pero el suelo ahí está. E incluso cuando estaba resbaladizo, hay jóvenes que, sea cual sea su tipo de cuerpo, origen o dificultades en la vida, bailan sobre él y no salpican con su energía. Eso es lo que vimos. No, esto definitivamente es un completo desastre, señores. Definitivamente un completo desastre. Mira lo que es eso. Bueno, en fin, gente. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau, chau. Chau.